SEPAD significa, las siglas significan Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia y es el organismo encargado de la aplicación de la ley que conocemos como la ley de dependencia, que es la ley 39 barra 2006 de 14 de diciembre. ¿Qué servicios proporciona el SEPAD? Los servicios que proporciona el SEPAD es el servicio de promoción de la autonomía, que es lo que nosotros llamamos los tratamientos, que hay de varios tipos, pues tenemos habilitación funcional, terapia ocupacional, estimulación cognitiva, que muchos de ellos los proporciona vuestra entidad, la entidad de COCENFE. Luego está el servicio de prevención en situaciones de dependencia, que es un servicio que, como la misma palabra indica, es para prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y todo esto en coordinación con los servicios sociales y en coordinación también con los servicios de salud. Luego está el servicio de atención residencial, que nosotros tenemos centros residenciales públicos y también tenemos centros residenciales acreditados. Tenemos el servicio de centro de día y centro de noche, el servicio de teleasistencia y el servicio de ayuda a domicilio. El servicio de ayuda a domicilio también lo prestamos de forma pública y con centros acreditados. ¿De quién depende económicamente el organismo? Pues este organismo depende económicamente de la Junta de Extremadura y concretamente de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. ¿Cuál es el organigrama de vuestra entidad? Nosotros tenemos una dirección gerencia. A su vez, esta dirección gerencia tiene unos servicios centrales que están ubicados en Mérida y tiene unas gerencias territoriales. Con respecto a los servicios centrales, hay tres unidades de gestión. Está la unidad de gestión de recursos, dispositivos y servicios. Está la unidad de gestión de programas asistenciales y está la unidad de gestión de control de la actividad asistencial y sistemas de información. Con respecto a las gerencias territoriales, hay dos gerencias. Una está ubicada en Cáceres, otra está ubicada en Badajoz. La que está ubicada en Cáceres tiene, a su vez, dos secciones de dependencia. Una en la zona norte de Cáceres y otra en la zona sur. Con respecto a la gerencia territorial de Badajoz, hay tres secciones de dependencia. Una está en la zona este, otra en la zona oeste y otra está en la zona centro. ¿La crisis nos ha afectado en la dependencia? Pues desgraciadamente sí que nos ha afectado y mucho. Y más contando que somos una de las comunidades que más solicitudes de valoración de dependencia recibe en el año. Y luego también, pues con el tema de los recortes, pues antes no subvencionaba el Estado un 50% y lo otro lo aportaba la comunidad. Y ahora mismo estamos recibiendo por parte del Estado un 13% económicamente y el resto lo tiene que poner la comunidad autónoma. Entonces, pues imaginaos la diferencia de antes a ahora. Con todo y con esto, pues están optimizando los recursos para llegar al mayor número de personas que podemos e intentando hacerlo lo mejor posible. ¿Ha crecido el número de personas con discapacidad en nuestra región? La comunidad autónoma ha crecido mínimamente. Según los últimos datos que se consultan, ha crecido mínimamente. Lo que sí ha crecido y mucho es el número de solicitudes de valoración de la discapacidad. Eso sí ha crecido. Pues puede ser debido también a que hay gente que lo solicita para temas fiscales y todo este tipo de cosas. Puede ser, pero bueno, también ahí será por otras causas. ¿Cree que las asociaciones dedicadas a personas con discapacidad son importantes en nuestra sociedad? Con respecto a si son importantes las asociaciones para personas con discapacidad, para nosotros son importantísimas. Entre otras cosas porque gracias a ellas tenemos nosotros cubiertos nuestra cartera de servicios que nosotros ofertamos en la Ley de Dependencia y realizan una gran labor en colaboración también con la Administración. Para nosotros son muy importantes y para ellos mismos y para las familias también, muy, muy importantes. ¿Qué conoces de nuestro centro? Sé que es una federación de asociaciones de discapacitados físicos. Sé que lleva aquí en Cáceres concretamente desde los años 80 haciendo su labor y su trabajo. Y como he dicho antes, a nosotros nos ofrece los diferentes servicios. Aquí en Cáceres ofrece los servicios de habilitación funcional, que es la logopedia, la terapia ocupacional, el tratamiento psicológico y la fisioterapia. Además de todo el apoyo que ofrece a los familiares y a las personas con discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!